¿Saben que China no se infiltró con TikTok? ¿Eh? ¿Saben? Es peor que el cáncer esa cosa. Dicen que cada hora pasada en TikTok equivale a tres martillazos en la frente. Y que tener TikTok hace que tu pene se haga más pequeño. ¿Cuánto tiempo he tenido TikTok? Tienen que eliminar esa aplicación del diablo. Hace que tu capacidad de atención se reduzca. Es ultra adictivo. Y los patrones de ondas cerebrales y aumento en la dopamina que libera tu mente al usar la aplicación son muy similares a lo que verías en una persona al drogarse. Pero eso no es lo importante, sino que nos quieren infiltrar con bailecitos gays. Y ni se diga de las chicas que siempre parecen. ¿Qué diablos quieren TikTok que me excite? Ni madres, esta cabeza es un templo. Así, pero aquí adentro. Y ustedes, en vez de estar... Pónganse a meditar, salgan a tomar el sol, diviértanse como se hacía antes, hijos. Vayan al parque a drogarse, compren cohetes y destruyan cosas. Grafiteen algún lugar público, algo de provecho. Órale, no malgastes tu vida viendo una pantalla nada más. Al menos que sea viendo mis videos. Con eso, hasta más inteligente te vuelves capaz. Y a diferencia de TikTok, no necesito que este video sea bien cortito. Así que... No sé. Hagamos tiempo. Lindo clima, ¿no? Bueno, no puedo con esto. Esta opción o esta otra. Tienen que elegir una. Yo me voy. Tiene que elegir una. Tiene que elegir una. Tiene que elegir una. Tiene que elegir una.